¿Cómo empiezan mis videos? ¿Alguien se recuerda? ¡Qué onda, pinche locos! ¡Ah, cierto! ¡Qué onda, pinche locos! Aquí está el nuevo video-vlog de hoy. Se preguntarán, ¿qué está pasando en este momento? El día de hoy estamos aquí en mi hermosa ciudad de León, Guanajuato con unos amigos que vinieron a mi cumpleaños. ¿Por qué es mi cumpleaños? ¡Sí! ¡Ah! Este video es diferente a todos porque esto es una chocomentura. Y esta ocasión es muy rara porque estoy en... ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? En... México. En México. ¡Nos vemos a ver! ¡Agua de uuuh! Dime, güey. Hay gente bailando K-Pop. Vamos a ver qué va a haber hoy. Bueno, esta aventura es muy improvisada. Tal vez me voy a la verga, si lo sé. De hecho, ya pasó toda la aventura. Estoy aquí con Nick Urbina, si ya lo conocen. Hola. Y estoy aquí porque necesitaba un poco de concentración, un poco de vida. Por supuesto, subir un video nuevo a este canal olvidado. Bueno, primero, ¿qué pasó? Hace dos semanas fue mi cumpleaños. Estuvo muy loco. Este hombre estuvo presente ahí también. Y nos fuimos de putas. Y quiero dejarles un poco de lo que pasó en esa fecha, en la StarCorn. Vamos a verlo. Y bueno amigos, seguimos aquí sin poder llegar. Siempre llegamos tarde por alguien. Por alguien es... Y bueno. Nooo. Pobre idiota. En este lado tenemos al Estadio del León. No sé qué sea eso. No sé qué sea lo otro. Y no sé qué tampoco hay aquí. Pero ahí está. Ah, craca, 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 craca. A la verga, a la verga, a la verga. Dios amigo. ınınos Televisa, rodó. No sé qué es lo que Hasina es. No sé qué es lo que voy arranim которые. Oye, hemos visto. Y estoy tomando una foto bien. Este, este, voy se llama... Eloma casi le agarró Eloma baby, eloma Dalí, eloma Donnie Tú eres mi mundo Cuenta la historia que Goku estuvo aquí en el año 1985 ¡DOMO-KUN! Señor Picaro, Señor Picaro De mañana jugaremos, nos podremos divertir Pero ahora hay que dormir ¡Pum, pum! Me lavo los dientes ¡Pum, pum! Me pongo pijama ¡Pum, pum! Un beso a mis papis ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Un beso a mis papis! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, ah, ah! ¡Ponican! ¡Kusenbaikus! ¿Pero qué? Estamos buscando al santo Ya se gane, ya se gane ¿Pagas mi entrada? 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 ¿Acuina matata? ¿Cómo fue que me dejaste de amar? ¡Ah, ah, ah! ¡John Princess! ¡Ah! ¡Eres alguien en que confiar! ¡Vamos juntos, vamos ya! ¡Esta es el amor! ¡Este man! Literal, ya vivo aquí, en la friki plaza ¡Hola! ¿Tú también vives aquí, verdad? Sí ¡Ya lo vi! Ya lo vi ¿Te vas a meter a jugar? No, pierdo ¿Por qué? Pierdo Estoy muy malo ya ¿Me entiendes? Vamos a dar un rol ¡Ajá! Mira ¡Ah! Y bueno, gente, estamos otra vez aquí, en la Star con el de Buenajuato Con esos idiotas ¿También hay que decir? Ah, solo que estoy muy emocionada por conocerte ¿A mí? Sí, obvio ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya estamos aquí! ¡Ah! Como podemos ver, hay muchos tipos de cosas Poster Peluches Youtubers Y gente que no quieren quieran en su casa ¡Como nosotros! Y AH! ¡ TDKMAS! Dieu ¿Tú me querías quitar a mi nuyasha? ¡Eh! ¡Eh! Bueno, nos salimos de comer Para comer ¡Ah! ¡Te amo! Gracias, yo también. ¿Dónde vamos? Sí. Joder, sigue con nosotros. Juguitos. Juguitos. Y por eso no evolucionamos. En un día más aquí en Starcon, soy Edgar Meneses, una vez que se llama este canal de más no sé aquí podemos ver otro montón de basura bienvenidos a Bajamar suscríbete y bueno amigos eso fue todo por Dios yo creo que les haya gustado porque no fue nada fue puras cosas random ahorita no sé por qué grabé esto pero lo grabé y lo subí al canal suscríbete